Hola chicas y chicos, bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarme un día más. Hoy os traigo un estuche para llevar junto a los libros, en la agenda, a los cuadernos, donde lo queráis poner, un estuche para los bolígrafos y lápices. Para el material escolar, de universidad, del instituto o para vuestras clases de costura. Soy Toñi y esto es Barrios Atelier. Bueno, pues como veis es un estuche muy simple, que tiene un elástico para ponerlo en los libros, en los cuadernos, en una agenda, así lleváis los lápices, los bolígrafos o los que queráis, siempre a mano. Como he dicho antes, la universidad, el cole, el trabajo, para lo que queráis. Así queda en la trasera y así en la delantera. Pues manos a la obra y para ello necesitamos un trocito de tela exterior que mida 18 por 22. Un trocito de entretela de la misma medida de la que tiene adhesivo, pegamento. Esta es muy finita. Ahora, deciros que en este, vamos a quitarlo del libro, en este he puesto guata. Esta la vamos a hacer con entretela. Lo podíais hacer con guata, he puesto guata de la finita, de la adhesiva también, pero en este vamos a poner entretela que queda más planito. Que suele pedirlo más con entretela que con guata. Bueno, lo dicho, 18 por 22 de tela exterior. De entretela adhesiva, la misma cantidad, 18 por 22. Y de tela interior, lo mismo, 18 por 22. Una cremallera normal o de escadarillita, como queráis. Yo, esta es de 30 centímetros. Porque me gusta trabajar siempre, como os he dicho alguna vez que otra, con la cremallera, si no, un poquito más grande. Si no tengo, de la que se compra por metros. Pero suelo usarla un poquito más grande. Entonces, bies y elástico, para poder ponerlo para que se sujete. Y, por supuesto, todo el material de postura. Tijeras, agujas, hilos, alfileres, dedal y la máquina de coser. Y muchas ganas de coser. Manos a la obra. Bueno, vamos a quitar todo esto de aquí. Y lo primero que tenemos que hacer es pegar la entretela con la plancha. En esta adhesiva que se pega con la plancha. Pegar la entretela a la tela exterior. Vamos a la plancha. Ya tenemos la entretela pegada a la tela exterior. Y vamos a poner la cremallera. Tela bonita hacia arriba. Dientes y cursor de la cremallera hacia abajo, encarándolo con la tela. Con los muñequitos. ¿Veis que sobra un poquito a cada lado? Así yo trabajo mejor. Por lo menos a mí me funciona. Y ahora ponemos filito con filito. Los alfileres. Bueno, vamos a ponerlo de la otra forma. En vertical. Que luego es mucho mejor. Aquí. Y aquí. Podemos hilvanarlo o dejarlo tal cual. Según como estéis de diestra en costura. Deciros que es un trabajo muy fácil y muy sencillo. Ya hemos hecho, si os dais una vuelta por el canal. Ya hemos hecho algún que otro estuche de estos planos. Pero sin elástico. Y es muy fácil, sobre todo para las que estáis empezando. Para las que lleváis tiempo cosiendo. Como digo siempre. Agua de beber. Pero no os afecta que yo repita o no repita. Porque las que están empezando ahora en costura. Y no tienen noción de costura. Pues les gusta que se les explique paso a paso. Ponemos. Seguimos con la historia. Ponemos. Al filito. El revés. El interior de la tela. Mejor dicho. Tela bonita contra tela bonita. Que todo cuadre bien. Y con los mismos alfileres si queremos. Lo sujetamos todo. Ahí. Y vamos a la máquina. Y le hacemos un pespunte. Con el prensatela de cremalleras. Un pespunte. Al sándwich este. De la exterior. Cremallera. De la interior. Que. No os domináis. Bien con la máquina. No estáis muy seguras. Pues. Un irván. Pues. A esta altura. Como a un centímetro. O la anchura del prensatela. Aquí. A medio centímetro. Mejor dicho. Para que se vea. Un poquito de. Del color de la cremallera. ¿Vale? ¿Qué es un irván? Diréis alguna. De las que estáis empezando. Que es un irván. Pues aquí. Os dejo. La. La pestañita. Donde podéis encontrar. Lo que es un irván. Voy a la máquina. A hacer un pespunte. Lo que estáis. haben. La zeggen. Lo que es un irván. El prensatela. Lo que va a hacer. Lo que va a hacer. Pero, lo que es un irván. ¿Qué hacemos ahora? Pues ahora, al contrario, lo voy a poner así. Pues ahora toca este lado. Está todo cuadrado. Ponemos también, como antes, filo con filo. Y ahora, la trasera, la trasera, perdón, la interior, le damos la vuelta. No hacemos así, sino que le damos la vuelta y lo ponemos por aquí. Y miramos que coincida todo, que esté cuadradito todo, para que no lo salga ladeado. Y ya está. Y tenemos dos saquitos, ¿lo veis? Ahora solamente nos falta echarle el pespunte por este lado. Hacemos lo mismo. Hacemos este pespunte, le daremos la vuelta, que ya os lo enseñaré, y le echamos también su pespunte de aplomo. Voy a la máquina. Ya tenemos el otro lado cosido a máquina. ¿Qué hacemos ahora? Pues ahora abrimos la cremallera. A ver, es que le coge el monilillo. Y le damos la vuelta. Porque para hacerle ahora el pespunte de aplomo al otro lado, hay que darle la vuelta. ¿Lo veis? Este lado tiene su pespunte de aplomo, ahora se lo haremos a este. Simplemente tenemos que estirar un poquito para que no nos quede bolsa, ni arrugas, ni nada, ¿lo veis? Y pasaremos su pespunte de aplomo. Todo estiradito para que el forro tampoco haga bolsa. Ahora le pasamos su pespuntito por aquí. Voy a la máquina. Ya hemos cosido los dos lados de la cremallera con su pespunte de aplomo y todo. ¿Ahora qué hacemos? Ahora vamos a buscar el centro. Ponemos que esté todo... Bien centradito, costura con costura. Esto de buscarle el centro. También se lo podemos hacer a la tela antes de poner la cremallera. Eso es, da igual, antes que después. Pero le buscamos el centro. Hacemos aquí unos piquetitos. Aquí también. Y tenemos el centro buscado. Damos los alfileres. Y centramos aquí. Tenemos que poner el centro de los dientes de la cremallera donde el piquetito. Ponemos alfilerito, alfilerito. Y el otro lado exactamente igual. Ahí. Alfiler. Alfiler. Ajá, ajá. Ya está. Con todo y con eso, para cerciorarnos que está centrada la cremallera, medimos del borde al filo de la tela que va a la cremallera. Tres y medio. Y aquí, tres y medio. ¿Lo veis? Ahora hacemos lo mismo en el otro. Tres y medio. Tres y medio. Cuadradito. Que me he pinchado. ¿Qué nos toca ahora? Pues, cortar los lados de la cremallera que nos sobran. Con unas tijeras que no sean las buenas de la tela. Y el truquillo que yo doy siempre para que esto se quede bien cerrado, es una vez que bajamos la cremallera, porque tenéis que tener cuidado, que a veces pasa, lo digo porque pasa, no dejéis el cursor de la cremallera fuera al cortar, porque si no, mal asunto. Bajamos el cursor, esto tenerlo muy presente, porque a veces con las presas, hemos metido la patilla, y hemos dejado el cursor fuera, y adiós muy buenas. Yo uno, con un hilván, los dientes. Estos dientes. Para el cursor no se nos vaya, y dejadlo olvidado fuera. Y aquí, podéis hacer lo mismo, por si en un descuido, bajáis la cremallera antes de coser el bies, pues, que tampoco se os pierda el cursor. El cursor o el carro, como lo llaméis. Ahí. Voy a cortar la cremallera antes de coser. Ahora con las tijeras, que no son de coser, y me las he dejado en la otra mesa, voy a por ella. con las tijeras que no son, voy a poner esto aquí, de cortar tela, porque yo siempre aconsejo, para cortar cremalleras, o cortar papel, lo que sea, tener una tijera que no, que ya no uséis, porque aunque los dientes de la cremallera, son de plástico, pues, estropean las tijeras, y como sabréis la mayoría, el papel gasta las tijeras, entonces, para cortar papel de patrones o árboles, siempre es bueno, con unas tijeras que ya no utilicéis. ¡Ja, ja, ja! Ya está todo derechito. ¿Qué hacemos ahora? Ahora le vamos a pasar, un pespunte, antes que nada, para sujetarlo, o lo podemos sujetar, a la vez con el bies, y se sujetan los dos lados, pero yo prefiero unirlo, con un pespunte, o con un zig zag, pequeñito, cada lado. Le paso el pespunte, ponemos el elástico, y el bies. Voy a la máquina. Tendréis que tener cuidado, cuando paséis por los dientes de la cremallera, cuidadito, si no queréis, lo hacéis manual, porque resulta que al pasar por los dientes, aunque sean de plástico, la aguja se puede romper. Bueno, pues ya hemos cosido los dos lados, con un pespunte, de sujeción, al estrochito. Ahora tenemos que poner el elástico. El elástico, yo voy a poner 38 centímetros, porque midiendo este libro, mido 38, pero para que se quede también estiradito. ¿Cómo lo vais a medir? ¿Cómo podéis medirlo? Pues, midiendo, todo el contorno, a lo largo del libro, medís todo el contorno, y le quitáis lo que mida el estuchito, porque este mide 22, pero este que tiene el libro, mide 20. Según la medida que le pongáis entre 20 o 22, pues se lo quitáis a lo que habéis medido del elástico, que tiene que llegar aquí, el contorno, el elástico en los metros, tiene que llegar hasta aquí. A medida de 65 le quitáis 20. Pues lo que os quede, esa será la medida del elástico, o si acaso un centímetro menos, que quede estiradito. ¿Vale? Yo aquí le he puesto 38, creo. Vamos a ver. Sí, 38. Voy a poner esto derechito. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a poner el elástico, lo centramos donde la cremallera. Si lo queréis con el elástico hacia arriba, si lo queréis con el elástico hacia abajo, simplemente tenéis que ponerlo así, que luego dará la vuelta. Yo lo quiero con el elástico en la parte de la cremallera. Entonces lo pongo así. Lo centro en la cremallera, le pongo su alfilerito, le doy la vuelta y hago lo mismo. Aquí. Lo ponemos así. centradito. Que coge los dientes. Y le pasamos, para que se quede bien sujeto, otro pespunte. Por aquí. Y por el otro lado exactamente igual. Antes de ponerle el bies. Voy a pasarle un pespuntito a máquina por ahí, o un zigzag pequeñito. Bueno. Ya tenemos los dos lados del elástico. Cocido. Un ladito y el otro. ¿Qué nos queda ahora? Poner el bies. Es de este estrechito. Lo hemos medido. Aquí hay 12 centímetros. Simplemente el predoblado lo abrimos. Dejamos. ¿Lo veis? Sobra un poquito a cada lado, como unos 2 centímetros. Ponemos alfilito. Que se me da. Vamos a poner aquí. Que no quiere. Ahí. Y aquí el otro. Alfilito. Y con los dos trocitos que sobran, lo doblamos hacia atrás. ¿Lo veis? Y ahí sujetamos. Vamos a poner otro aquí. Y el otro aquí. Si vemos que es mucho, le quitamos un poquito. Ahí. Y cosemos por el predoblado a máquina. Y el otro. Y el otro. El otro lado exactamente igual. Ponemos. Alfilito. Doblamos. Aquí quitamos un poco. Y volvemos a doblar. Pasamos el pespunte por el predoblado y volvemos. Voy a pasarle el pespunte a los dos lados y os lo termino de explicar. Una vez que le hemos cosido los dos lados a máquina, le damos la vuelta. Lo volteamos. Ya tengo uno preparado, pero preparo este con vosotras. Le recortamos aquí un poquito para que no esté gordito a la hora de pasar la máquina. Y aquí otro poquito. Lo remitemos y doblamos. Vamos a ver si lo remitemos bien. Aquí y aquí. Y el otro lado exactamente igual. Cortamos un poquito. Aquí si queremos también otro poquito. Aquí. Yo lo ajaja. Ajaja. Y así. que llegue al pespunte. Se me ha soltado. El doblez que llegue al pespunte para que luego a la hora de coserlo no se vea. y le pasamos un hilván y lo cosemos a máquina con un pespunte o con puntada escondida o invisible. Os dais un paseito por el canal en puntadas básicas y hay y hay no sé si son dos o tres de puntadas básicas donde podéis ver lo que es la puntada escondida o invisible. Pespunte puntada escondida o si estás pequeñito lo que queráis. Yo le voy a hacer ahora un hilván como aquí y le paso un pespunte. Bueno, chicas y chicos trabajo terminado. Mirad que cookie ha quedado. En este caso le hemos puesto la cremallera hacia abajo. Mirad que chulo y que cookie queda por dentro con su tela de maripositas. Esto ha sido el trabajo de hoy chicas y chicos. Espero y deseo que os haya gustado. Si es así deditos hacia arriba os invito a que me regaléis un like que pongáis comentarios porque eso ayuda al canal. Si no estáis suscritos al canal os invito a suscribiros y a que le deis a la campanita para no perderos ninguno de los tutoriales. Que YouTube avisa cuando quiere pero avisa una vez sí otra no. Pero si no le dais a la campanita no os avisa nunca. Y qué más deciros que es un trabajo fácil rapidito de hacer y para un detallito para estos días que vienen de regalos para el amigo invisible para vuestras amigas para cualquier familiar hecho por vosotras mismas es un regalo que sale del corazón como digo yo hecho a mano con el corazón. estáis regalando un ratito de vuestro tiempo y de vuestro corazón como digo. Y nada más chicas y chicos muchísimas gracias por acompañarme un día más y hasta la próxima que si se puede hacer se hace. deditos hacia arriba ¡Gracias!